Superiority Hay huellas que se quedan en el camino Quienes somos felices no hablamos mal de nadie Mucho menos criticamos Esto continúa No sobreguarden ningún tipo de rencor Pero es obvio que si conserves muy claras sus memorias Acuérdate del día donde todo comenzó Para que en el mañana No cometas lo que en un pasado fracasó La fumajera de Gorilla Blue Bebiendo oliva Nunca faltaba una nota Desde la Gran Manzana hasta el Bron Siempre subiendo y bajando con los tiques en vistos Emprendado de arriba abajo por el ruso La envidia te rodeaba VIP que pisaban Al botellero no se le bajaba Doble, retro Ustedes muy bien saben del pacto en que quedaron Que su dinero sea el que trabaje por ustedes No le capeen fecas a nadie Mucho menos se duerman con las caras bonitas Mínimo fantasmeo Y préndanse la del pecho a la cara Que el afrentado muera por la panza Y el esbocao muera por la garganta Nanito, calvo Después que se le estrujen en el físico Despreocúpate Ustedes saben las ubicaciones de los carros Con los clavos sobrellenos Para costear cualquier tipo de guerra Mamita ya honesta, destruida y te extraña Por tal razón te hicimos esta pieza Gamalas Censa Kendo Caponi Superiority Las autodefensas Si te ensucias con sangre te enclaras las consecuencias Un verdadero amigo no traiciona cuando explotan los problemas Llevar las cosas como son es de valiente No hacía daño con eso es suficiente Tu caída de satúrna guerra Y tus guerreros van pa'lante La vieja me decía Que me cuidara de lo malo Que no confía en quien está a mi lado La traición siempre viene de un hermano La maldad me decía No sueltes la pistola de la mano Los de respuesta siempre a tu lado Dios quiere y no me traiciona un hermano En la noche me entrego y miro Historias de guerreros Historias que hasta admiro Recuerdos que yo tiro Encima de las mesas Y con ellos es que me inspiro Estiro mi voz Y a la larga suspiro La vida es corta y todo se acaba en un giro Rayo de luz termina mil años de cruz de un vampiro Aspiro a tantas cosas en tampoco que ni miro Para atrás ni la fecha en que tampoco me expiro Todo tiene que acabarlo Si tampoco me retiro A veces siento que estoy muerto Pero escribo y respiro Escribo del odio que transpiro El odio que consume todo lo que siento Y me sobregiro Y ahí voy de nuevo La tinta con fuego A despedirle a un hermano Con letras sin consuelo Con letras de esas que gocen pero sin ruedo Descanses pa' safiro Y guárdale un espacio a los que van por tu retiro La vieja me decía Que me cuidara de lo malo Que no confía en quien está a mi lado La traición siempre viene de un hermano La maldad me decía No sueltes la pistola de la mano Los de respuesta siempre a tu lado Dios quiere y no me traiciono en el mando Si te ensucias con sangre te enclaras las consecuencias Un verdadero amigo no traiciona cuando explotan los problemas Llevar las cosas como son es de valiente No hacías daño con eso es suficiente Tu caída desató una guerra Y tus guerreros van pa'lante Zafiro ahí se te va a extrañar en la ancha En la central En los Milton En los Claveles En Jardines del Paraíso En Lloren Desde el 7 Hasta las Malvinas Los de Catayito La Autodefensa Lago Blasina Zafiro te va a extrañar tu papá Carlos Manuel Te va a extrañar tu mamá rosa Te va a extrañar tu hermano Sacer y Indio Tu hermana Rosani Te van a extrañar todas las personas que te aman Todas las personas que se encargarán de que continúes en vida Que el ave de los recuerdos Aterrice en la sala de tu hogar Y le traiga paz a tu familia Que le traiga fortaleza a las personas que te aman Que le traiga calma Para la sed de venganza Que puede continuar Que sea Dios el que ilumine el camino Que sea la suerte quien diga quien gana o pierda Que sea el destino Que decida que es justo Y que no es justo Mi nombre es el señor Kendo Caponi Junto al caballero Gama La Censa Su nombre es Super J y Johnny Quest Y en esta despedimos Una persona muy querida Zafiro Esta es tu canción papi Con mucha humildad y cariño Te despedimos de la mejor forma De parte de tus amigos De parte del dios del rap De parte de la Censa Que descanses en paz Y que dios cuide tu bloqueo Así sea Nosotros que nos jugamos la vida El sol se acuesta hasta que la luz llega de regreso Nosotros sabemos que nos jugamos todos a veces por nada Nosotros que somos los creadores del futuro Usamos los rifles Abandonamos las espadas Yo tengo nombres encima de las palas Y tengo un dios que protege mis pasos De no resbalar donde los bravos resbalan Que mi nombre sea recordado por mis enemigos Que mi nombre sea amado por mis amigos Y el juego de esto horrible Que sean los dedos que me señalen como testigo En la corte de venganza El jurado del destino Aquí tu brother Tu ñanito Ya ustedes saben ya Desde la voz de Blatina pa' Carolina ¡Ahhh!